Un palestino que embistió con su auto una atestada parada de autobús en Jerusalén Oriental causó la muerte de dos personas, entre ellas un niño de seis años y heridas a otras cinco antes de que lo mataran a tiros, dijeron la policía y rescatistas. El atropello ocurrió en una parada de autobús en Ramot, un asentamiento judío en Jerusalén Oriental. El estado de los otros atropellados de entre 10 y 40 años era moderado o grave. Estaban esperando el autobús cuando fueron arrollados, agregó la policía. Un detective que estaba franco de servicio mató a tiros al presunto agresor en el lugar. La policía dijo que era un palestino de unos 30 años, vecino de Jerusalén Oriental. Las tensiones en la mitad oriental de la ciudad, anexada por Israel, han aumentado desde que un palestino mató a tiros a siete personas el 27 de enero. Fue el ataque más letal registrado en Jerusalén en más de una década. Las milicias palestinas yihad islámica y Hamas, que gobierna el territorio de Gaza, elogiaron el atropello, aunque no se declararon responsables. El presidente israelí Isaac Herzog envió condolencias a las familias de las víctimas. Israel reclama la totalidad de la ciudad de Jerusalén como su capital indivisa. Los palestinos quieren que la parte oriental, capturada por las fuerzas israelíes en la guerra de los seis días de 1967 junto a Gaza y Cisjordania, sea la capital de su futuro estado. Rosalba Ruiz, Associated Press.